Muy buen día a toda la República Mexicana que nos está viendo en el canal 628 Local News de Sky, con mucho gusto. Los saludo como todas las mañanas y arrancamos la semana con buenas nuevas. Tenemos probabilidad de precipitaciones, como ya había comentado, en un 40%. En nuestra zona conurbada, condiciones de cielo de parcialmente nublado, totalmente despejado y soleado. Solamente les recuerdo, estas lluvias pueden estarse presentando en transcurso de la tarde, noche, el día de hoy. Y bueno, ya sabemos que continuamos con una ola amplia, amplia de calor para estos próximos días. A pesar de que tengamos 26 grados centígrados en el termómetro mínimo al momento, a esta hora de la mañana, la sensación térmica ya está alcanzando hasta los 30 grados centígrados. La máxima para el día de hoy, se espera que estemos alcanzando entre los 34 y 35. Esa sensación que pudiera llegar entre los 36 a 38 en nuestra zona sur de Tamaulipas y Norte de Veracruz. Tenemos una línea de convergencia o de vaguada. ¿Qué significa esto? Es un canal de bajas presiones extendido hacia la zona del Golfo y el Istmo de Tehuantepec y que va a estar ocasionando que se incremente drásticamente la probabilidad de lluvias y también van a tener con intervalos de chubascos, sobre todo la tarde-noche del día de hoy. Mucha actividad ciclónica que se está teniendo al momento en el Pacífico. ¿Por qué? Porque tenemos obviamente Darby desde la semana pasada. Ahorita ya tenemos también dos zonas de inestabilidad ocasionadas, por lo que fueron, iniciaron como una onda tropical y se espera que para estos próximos días, hacia la zona sur de nuestro país, se esté incrementando la frontera sur, se está incrementando la probabilidad de precipitaciones. ¿Qué está pasando con Estel? Estel ya es una tormenta tropical y sí hay que alarmarnos un poco con respecto a que tenemos dos zonas, bueno, un huracán y una tormenta tropical en el Pacífico, pero según Servicio Meteorológico Nacional nos está indicando el último reporte. Muy buenas noticias. ¿Por qué? Porque aunque sí está generando inestabilidad, gran aporte de humedad, incrementando ligeramente la probabilidad de precipitaciones, sobre todo cuando tenemos ausencia de sol en la costa del Pacífico, vamos a continuar con su desplazamiento y trayectoria hacia la zona, bueno, alejándose de nuestro país por completo. Su trayectoria va a ser paralelo a las costas mexicanas y además de todo esto vamos a tener condiciones de tiempo seco y estable en toda la zona franja fronteriza norte de nuestro país, donde vamos a tener presencia de lluvias en este arranque de semana, sobre todo hacia la zona central de la República Mexicana, para el Estado de México, Toluca, Puebla, hacia León y también toda la zona del occidente, lluvias de carácter ligero y disperso, pero pudieran estar en las zonas altas acompañadas, sobre todo de actividad eléctrica. Como cada mañana quiero agradecer el gentil patrocinio de mi vestuario, porque ya sabes que yo he visto en Mirka Boutique, se encuentran ubicados en Plaza del Parque, en Calle 10, en Ciudad Madero, porque mi imagen y estilo es Mirka. Además de ese detalle importante que todas las mañanas me gusta recordarte, que ya sabemos que vigilancia automatizada quiere que esté usted mucho más seguro. Le ofrece alarma inteligente y sistema de automatización para que a su oficina tenga el poder de su alarma en sus manos. Funciona con todos los teléfonos, iPhone, Blackberry, Android y iPad. No requieren el teléfono y que se pueda activar la alarma desde su celular. Cuando existe algún movimiento en su alarma, recibe una notificación inmediata en su móvil. Oficialmente usted puede controlar luces, cerraduras, climas, aparatos eléctricos, todo esto desde su celular, que espera, informense ya, con nuestros amigos de vigilancia automatizada. Si tú tienes alguna duda, pregunta, aclaración con respecto al pronóstico del tiempo, no solamente en nuestra zona conurbada, sino en cualquier parte de la República Mexicana, te invito a que me sigas en mi cuenta de Twitter, es arroba marceunda, así de fácil, arroba marceunda. No te vayas ni te duermas y mucho menos le cambies, que continuamos con más aquí en Punto de Vista. Buenos días. Y ahora, ¿cómo amanecimos en este lunes? ¿Cómo vamos a arrancar la semana? Al momento, 26 grados centígrados, sensación térmica de 30, mucho calor el día de hoy, ya lo saben. Humedad en un 89%, punto de recibo 24 grados centígrados, oleaje reportado por Catania, puerto, una altura totalmente estable, dos, tres pies, y un puerto que se mantiene abierto a todo tipo de embarcaciones. Los vientos que se están presentando se mantienen en total y completa calma y la presión atmosférica ligeramente elevada en los mil dieciséis milivares. El día de hoy nos levantamos tempranito, vimos el sol a las seis de la mañana con 58 minutos y el ocaso de la apuesta será a las 20 con 18 minutos. ¿Cómo vamos a ir arrancando la semana? Las condiciones para estos próximos tres días, específicamente la mínima, la máxima, en la siguiente sección del pronóstico del tiempo que no se puede perder. No se vaya, continuamos con más. Ya estamos de vuelta y vamos con las condiciones para estos próximos tres días. Como le decía, se incrementa ligeramente la probabilidad de precipitaciones para el día de hoy en un 30 a un 40%, pero para miércoles, jueves y viernes tenemos probabilidad de tormentas aisladas con una mínima entre los 24 y 25 grados centígrados. Pero recuerden, no hay que confiarnos de ver ni la mínima ni la máxima porque las sensaciones térmicas siempre nos van a estar afectando. Todavía más detalles de la información, no se vaya, continuamos con más aquí en Punto de Vista. Buenos días.